Ha llegado desde Nación la autorización para cargar los nuevos beneficios. Recordemos que los beneficios se cargan en el sistema SUBE, se envían a Buenos Aires, Buenos Aires los autoriza y ahí se vuelven a cargar. El procedimiento de la carga de los beneficios nuevos va a ser la siguiente. Corren a partir de la segunda parte del año escolar. Entonces, a partir del 16 de julio, todos los estudiantes en su periodo de vacaciones se van a poder presentar en tres lugares para realizar el trámite de beneficios, que son el centro cívico, la terminal y le agregamos en esta vez la UTA, las oficinas de la UTA que están en la calle del Ordi. ¿Qué beneficios y qué cambia? ¿Y por qué lo hicimos ahora? Porque si no, por sistema SUBE se tenían que hacer dos veces el trámite. Tienen que traer un certificado de alumno regular en el cual debe especificar si es colegio del Estado o colegio privado. Si es colegio privado, si tiene algún beneficio, alguna beca socioeconómica y a su vez tiene que informar si es colegio de jornada simple o extendida por la cantidad de pasajes que se le va a cargar a cada sistema. Y de ahí presentarse a partir del 16 de julio, de 9 a 17 horas, en cualquiera de estos tres lugares para hacer el trámite para obtener el beneficio del boleto escolar. Son los únicos requerimientos, o sea, muchas de las cosas que por ahí se han debatido en el plano local no están contempladas en el sistema SUBE, digo, colegios privados, colegios del Estado y demás. Por eso, si dice colegio privado, el colegio privado se le carga el beneficio que el colegio privado paga el 33% de la tarifa más baja, que hoy está en 19 pesos, pagaría 6 pesos con 33. Y el resto de los tributos son mayores los porcentajes. Exactamente, el resto se le cargará el beneficio, que son 80 pasajes mensuales o 120 en el caso de las jornadas extendidas. Barberis, entonces, ¿esto empieza a aplicarse a partir de ahora? No, la documentación, porque los colegios entran en vacaciones, la pueden empezar a solicitar ahora en los colegios para no hacer dos veces el trámite, y el trámite de SUBE es a partir del 16 de julio, para aplicar en el segunda parte del año escolar. O sea, va a estar contemplado el segundo semestre. Exactamente. No quería hablar del segundo semestre, pero la idea es para la segunda parte del año escolar. Hay que tener en cuenta que los tiempos los ha marcado el sistema SUBE, ¿no? Exactamente, los ha marcado el sistema SUBE, y algo muy importante, si nosotros nos autorizaban ahora, los colegios iban a tener un doble trabajo, porque sí o sí había que hacer el trámite para el segundo semestre y cargar este beneficio. Entonces, doble emisión de certificados, doble trámite de los chicos viniendo a las oficinas, y entonces, desde el sistema nos pidieron hacerlo por única vez. ¿Usted supone que van a venir igual a hacer el reclamo los jóvenes que estaban anunciados para hoy al comienzo de la tarde? Yo creo que sí, porque esto fue una medida que venía de afuera y van a seguir, pero hay una respuesta para el reclamo que van a hacer, lo estamos comunicando ahora, y creo que va a ser importante que la tengan, que tengamos en cuenta que tenemos un sistema de transporte escolar que es realmente muy amplio, y se le da el beneficio a los chicos, a los estudiantes que corresponden, en sus tres ciclos, primario, secundario, terciario y universitario. Entonces, es muy amplio el beneficio y significa mucho trámite también, no solo de la parte municipal, sino del sistema SUBE, que es en Buenos Aires también.